Ramos entra con todo Messi Fred Cristian Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa Tres veces grandes, tres veces héroes Triplete por todo lo alto Yo me quito el sombrero ante este tío tres veces y las que haga falta Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Este partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!